En este día después del lunes negro de los mercados financieros, por supuesto, hay que hablar de criptomonedas. ¿Por qué? Porque ayer que se cayó todo en el mundo, y cuando decimos todo nos referimos literalmente a todo, prácticamente no hubo bolsa ni hubo activo en todo el planeta que se salvara, desde luego también esto impactó sobre los criptoactivos. Sabemos el Bitcoin llegó a tocar 49 mil dólares. En estos momentos está algo por encima de los 56 mil, es decir, también ha mostrado una recuperación, tal como venimos contando toda la mañana, ocurre en las principales bolsas del mundo, y sobre todo en las bolsas que fueron epicentro de este movimiento tan negativo de los mercados de ayer, en particular la bolsa de Tokio. Bueno, para hablar de criptomonedas estamos en comunicación con Marcelo Cavazzoli, fundador y CEO de Lemon. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Un placer estar acá. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, contame qué pasó en este lunes tan complejo para todo el mundo. ¿Qué pasó con las cripto y, sobre todo, qué pasó con Bitcoin? Bueno, las cripto tienen hoy en día una correlación con el sistema financiero tradicional. Yo creo que en algunos años ya vamos a empezar a ver que esa correlación se rompe, así como hoy yo sé, por ahí más parecido con el oro. Pero, como mencionabas recién, Bitcoin también cayó durante esta caída del lunes. Sin embargo, hubo algunos comportamientos especiales en Argentina, en Lemon, que registramos de nuestros usuarios. ¿En qué sentido comportamiento especial? ¿Los que ven la oportunidad? Sí, yo creo que al principio en Lemon, cuando veíamos caídas así de este tipo, pensabas que estamos hablando de caídas más de 10% o 20% en algunos activos, hasta que un 40% como Ethereum. Generalmente, lo que hacían los usuarios era esperar. Era decir, bueno, me quedo al margen y espero a ver qué pasa. Lo que vemos en esta caída es lo contrario. Aprovecho la oportunidad, aprovecho esta caída y compro más Bitcoin, compro más Ethereum, a tal punto que registramos los volúmenes históricos de Bitcoin y de Ethereum. O sea, rompimos con los máximos históricos hasta ahora, dando a entender que los argentinos ya están acostumbrados a esta volatilidad y cuando ven una oportunidad, en vez de quedarse al margen, la aprovechan y compran más cripto. Bien, que un argentino esté acostumbrado a la volatilidad financiera suena de lo más razonable, de lo más lógico. Ahora bien, Bitcoin tiene sus propias reglas, porque las cripto tienen sus propias reglas. ¿Por qué crees que habría que meterse en un momento tan complejo donde realmente, literalmente, no se sabe qué va a pasar? Digamos, ¿qué es lo que lleva? Y sobre todo, ¿qué inversor es el que se mete allí? ¿Es el más sofisticado o el que tiene por ahí una partecita de dinero y en lugar de apostar al dólar o al plazo fijo o a las cuentas remuneradas, a las inversiones más básicas, prefiere meterse en Bitcoin? Los usuarios que nosotros vemos son los que ya tienen o tuvieron Bitcoin y que conocen por lo menos del tema, no es la primera vez que compran. Ahora, yo creo que esta correlación, digamos, cuando ves Bitcoin como los fundamentales, cuando ves la cantidad de distribución que hay de Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que hay en Lightning Network, que es una red de procesamiento de pagos, cuando ves cada vez más cómo se adoptan distintos países, creo que no hay un motivo directamente relacionado como tenés la bolsa de distintas compañías y las acciones. Claro. Creo que al revés, los fundamentales nos dicen, che, cada vez Bitcoin está más segura, está más fuerte y tiene cada vez más distribución en todo el mundo. Entonces, si lo vemos por el lado de los fundamentales, me parece que Bitcoin hoy es una excelente decisión. Yo siempre digo, es un gran día para comprar Bitcoin. Si el día de mañana Bitcoin vale un millón de dólares, no nos va a importar mucho si entramos a 0,5 o 0,6 millones. Entonces, bueno, 0,5 millones. Entonces, creo que siempre es un gran día para comprar Bitcoin. Bien. ¿Qué pasó con las demás? ¿Qué pasó con los demás criptoactivos? Ethereum cayó fuerte también, pero ahora también lo miro mientras converso con vos. También está mostrando una recuperación casi 7% en las últimas 24 horas. Sí, bueno, ahí sí hay una correlación muy grande entre las demás monedas y Bitcoin. Siempre Bitcoin como que va marcando la cancha al precio de las demás monedas. Cuando baja, caen las demás monedas siempre más que Bitcoin. Y a veces cuando sube, suben algunas más. Eso, de hecho, lo medimos en Bitcoin como la dominancia que tiene Bitcoin. Y la dominancia de Bitcoin está subiendo. O sea, hoy ya tenemos cerca del 57, 58%. ¿Qué quiere decir? Que de toda la evaluación del mercado, Bitcoin hoy representa el 57, casi 60% de ese valor. Entonces, cuando hay momentos así de baja, generalmente aumenta la dominancia. Es decir, muchas de esas monedas pasan a Bitcoin o pierden más valor que Bitcoin. Es como van a algo más seguro. Bien, en los últimos meses siempre hubo mucha expectativa acerca de lo que iba a pasar con el mundo cripto. Un poco por el halving. Y otro poco también por la habilitación para grandes inversores para meterse en inversiones en criptomonedas. Más allá de esto que acaba de pasar a nivel mundial, esto que tiene que ver con lo que ocurrió en Japón y con los malos datos laborales que llegaron de Estados Unidos. ¿Qué perspectivas estás viendo en ese sentido para el resto del año? ¿Dónde crees que van a estar estas cotizaciones hacia fin de año? Bueno, hay una ancla política muy fuerte que es, no sé si sabías, pero Donald Trump dijo públicamente que quiere tener Bitcoin en el tesoro de Estados Unidos. Y no solo eso, sino que empezar a acumular anualmente cada vez más Bitcoin. Eso obviamente que trae mucho entusiasmo y que puede ser una especie de canal de distribución muy grande. Exactamente. Ahora, yo siempre soy fiel al halving, a oferta y demanda. Ahora ya tuvimos el halving y históricamente siempre han pasado 8 meses desde que ocurrió ese halving hasta que vemos esa subida de precios. Entonces, mi expectativa está en esperar que sucedan esos 8 meses y ver cómo se comporta el mercado entonces. Bueno, y mientras tanto seguiremos transitando algunas volatilidades como las de estas horas. Sí, una cosita más, Fer, hay que te mencionar, escuchar del blanqueo. También recordemos que Bitcoin también se puede usar, las criptomonedas se pueden usar para el blanqueo en los lugares que están en las plataformas registradas como PSAB, como Amazon Lemon. Así que también se puede utilizar esa oportunidad de blanqueo con un cripto en Argentina. Dato importante, dato importante. Aquel que tenga esa tenencia de criptomonedas, siempre que esté en una billetera registrada, en un proveedor registrado en la CNB, puede iniciar el blanqueo. Del mismo modo que se puede iniciar un blanqueo con un depósito en pesos o en dólares en una entidad bancaria. Ese es un dato también relevante. Chelo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Fer, un placer. Gracias.